Buenos días, si, 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 bastante emocionado de poder escucharlas aquí, bastante emocionado Dianita, un saludo muy especial a todos los compañeros de la calle, un saludo muy especial Muy especial, si, 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 usted muy especial Porque aquí en Los Llanos los escuchamos bastante, siempre nos escuchan en las calles cantando las canciones de la calle Porque yo salgo con una grabadora a cantar aquí hacia el frente de los edificios Es que usted es el más especial Porque soy especial, pero usted es el más especial No, usted es el más especial No, ustedes son el más especial No, 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 usted es el más especial De verdad que siempre están preocupados por mi carrera Les comento que estoy feliz porque un empresario de artistas me tuvo en cuenta para un concierto virtual Ay, qué bueno Sí, entonces aquí estoy cargando los trípodes y los aros de luz para el cantante que va a cantar Ay, no, venga, pero Janerito, no ha tenido ningún avance en su carrera musical durante este tiempo de pandemia No me quejo, no me quejo, la verdad Hombre, hay que ser agradecido No me quejo Vamos excelente Les cuento que una fan me robó un beso Ay, qué lindo Sí, 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 sí Es que estaba trabajando en una panadería y apenas me escuíese Me robó un beso de negra que tenía en la vitrina Y ahí me lo está cobrando Y también le robó el corazón Pues porque también hay hojaldres de corazón El corazón es de hojaldres De hecho estoy componiendo un miniverso que dice El corazón es de hojaldres Ahí lo llevo Pero o sea, trabajando en una panadería hay más riesgo de que de pronto le roben el roscón Pero no, porque él ya está de vacaciones en el elenco de la calle Entonces estamos tranquilos por ese lado Pero digamos que no dejo así entre cliente y cliente que a veces está la panadería sola Me quedo así mirando aquí El palito de queso El palito de queso también por lo que no se lava hace rato Y me pongo a escribir versos Me pongo a escribir versos ¿Como cuáles? Hay un verso Ah no, pues con razón Y usted estos no, no, coronavirus De arriba y encima de todo lado Ay Dios mío Me dolieron los pulmones y me salió un poco de sangre Bueno, estos versos que estoy componiendo Oiga, no Dicen así, más o menos Dicen así Si de pronto me lo permiten cantar unos versos Si llego a diciembre Pues para meter unos de estos en el Los versos de oro del llanero Los versos de oro, hágale Con el patrocinio de los tungos de Brian Así, me patrocinian esto Los tungos de Brian Dicen así el primer verso A ver si de pronto les gusta Dice Dicen Oye Así, dice Así, calentando Dicen ¿Como dicen? Chucho, chucho Así, chucho, chucho Eso, ahí vienen, van llegando Ahí van llegando Mis oídos, llanes Dicen así Dicen Sacaron de corabastos A un grupo de coteros Sacaron a corabastos De corabastos ¿Qué? Eh, rebobinemos Sacaron de corabastos A un grupo de coteros Sacaron de corabastos A un grupo de coteros Como no tienen trabajo Ahí están llevando el bulto Eh Digamos que era un poco predecible Pero este sí no es tan predecible Sí, llanerito Yo sé que usted puede mejorar Usted es el MG del MG La novia de Pinochito Lo ponía entre las piernas La novia de Pinochito Lo ponía entre las piernas Y comenzaba a gritarle Miénteme Pinochito Miénteme ¿Por qué? ¿Por qué me pareció bonito? Porque genera una creatividad O sea, la gente tiene que imaginar Son versos infantiles Si la gente imagina Vamos allá Me encanta, llanerito Me gusta Eh, de pronto a este Hágale El negrito del WhatsApp Puso al tronco cuarentena El negrito del WhatsApp Puso al tronco cuarentena Porque ya lleva tres meses Con ella toda extendida Digamos